Buenos días, hoy hablamos con Armando Fuentes, administrador de la ASEP. Bienvenido, licenciado. Usted habló de un descuento en la tarifa eléctrica. Hay mucha gente quejándose de su factura. ¿Era desde abril o qué está pasando? Gracias. Realmente el descuento del 30 y el 50% es aplicable exclusivamente en las facturas de abril, mayo y junio. Eso fue lo que fue acordado con el gobierno y ya el Consejo de Gabinete aprobó el subsidio de la tarifa eléctrica para esos tres meses. La factura del mes de marzo no estaba incluida en el subsidio. Eso debe quedar bien claro. Lo que sí se acordó fue que los cortes desde el mes de marzo estaban suspendidos y al que se le había cortado la energía en el mes de marzo, se ordenó reconectarlo. Es decir, si se le había cortado la energía por falta de pago o por retraso o por mora, se ordenó reconectarlo. Igualmente a la gente prepago, que no tenían saldo, se le ordenó también establecerle saldo por parte de las distribuidoras. O sea que en abril debe llegar más barato. Usted habla del 30% y 50% de descuento. ¿A quiénes le aplicaría estos descuentos y cómo? A ver, qué buena pregunta. Normalmente nosotros hemos previsto en el equipo de gobierno un aumento de consumo de energía en la residencia, en el residencial, porque las personas van a estar más tiempo en su casa. Normalmente hay una cantidad importante de panameños que estaban en un 70% del consumo nacional de los usuarios que consumen aproximadamente unos 300 kilovatios hora por mes. Y esas personas que se mantengan en 300 kilovatios hora, se les va a dar una disminución en el precio del kilovatio hora del 50% hasta lo que consumen. Si su kilovatio hora pasa de 300 y no llega a 1.000 o hasta 1.000, va a tener un descuento del 30%. De tal manera que esto es precisamente lo que se va a dar y debe darse, repito, en las facturas o en la facturación del mes de abril, mayo, junio. No en el mes de marzo. Pudieran preguntarme también, ¿y qué pasará después de junio? Bueno, en el mes de junio yo debo anunciar una nueva tarifa eléctrica que rige por los próximos seis meses. ¿Que eso se hace dos veces al año, siempre? Eso se hace dos veces al año. Se hace en el mes de diciembre por los primeros seis meses y se hace en el mes de junio por los segundos seis meses. No obstante, ahora por esta situación tuvimos que realmente hacer un periodo tarifario, como le llamamos, a partir de los meses de abril, mayo y junio. ¿Los que gastan más de 1.000 al mes, 1.000 kilovatios al mes, no recibirán ningún descuento? De momento no, licenciada, precisamente porque eso conllevaría lógicamente un subsidio y el gobierno en este momento no ha aprobado esto para los que consumen más de 1.000 kilovatios hora por mes. ¿Y no han debido hacer este descuento a todo el mundo, tomando en cuenta que en este momento todo el mundo está afectado? Sí, mire, lo que sucede es que nosotros consideramos que sí. O sea, todo el mundo está afectado. A todo el mundo le aplica la suspensión del pago de los servicios públicos. Sin embargo, el tema del descuento es que tenemos que garantizar la existencia del servicio. Y para que tenga una idea, por ejemplo, estaríamos hablando de que una compañía compra 50 millones de dólares de energía mensual y la otra está comprando casi 70 millones de energía mensual. Entonces, lógicamente eso es mucho para el presupuesto del gobierno. Sin embargo, pues estamos tratando de llevar a los más necesitados. Hay gente que cerró empresas o que se mudó a otra casa para pasar la cuarentena y le sigue llegando la factura igual o más. ¿Por qué? Buena pregunta. Mire, realmente lo primero que debe quedar claro para todos los usuarios es que ellos tienen un procedimiento de reclamo sobre esa factura del mes de marzo. Es decir, van a tener 60 días para reclamarle a la compañía y a partir del 30 de abril pueden reclamar directamente entonces a la SEP. O sea, el procedimiento es primero reclamos en la compañía eléctrica y después vas a reclamar a la SEP, depende de lo que te resuelvan. ¿Y por qué no se pueden hacer los reclamos virtuales a la SEP hasta el 30 de abril? Buena pregunta también. Mire, estamos tratando de proteger. Nosotros estamos listos desde ya para esos reclamos virtuales. El tema es que queremos darle un poco de publicidad y de conocimiento a la ciudadanía porque puede pasarse el plazo de los 15 días después de que le resuelven su reclamo. Aparte, todavía en este tema de los reclamos del mes de marzo, el procedimiento establece que primero deben reclamar ante la compañía y después ante nosotros. Nosotros tenemos suspendidos los plazos de preclusión, o sea, de que se le pase el tiempo a la gente a hacer su reclamo hasta el 30 de abril. Y queremos darle un poco más de publicidad para que la población conozca y la mayor parte de las personas tengan acceso a hacer su reclamo a partir del 30 de abril. ¿Cuántos reclamos gana el usuario? ¿Porcentaje? ¿Número? Mira, realmente esta pregunta está relacionada a lo que me acabas de hacer. Esto, el usuario en nuestra administración gana una gran cantidad de reclamos cuando se refiere a daños de artefactos o por facturación. Porcentaje, porcentaje, con número. Yo calculo que está 50 y 50, pero ¿por qué razón a veces el usuario no gana el reclamo? Precisamente porque se ha vencido el plazo y acudió tardíamente a hacer su reclamo en la autoridad de los servicios públicos. Eso es lo que precisamente queremos que no pase en esta ocasión, sino que más bien es darle la oportunidad de que de aquí al 30 los mecanismos de información van a estar informando el procedimiento y vamos a estar preparando la ciudadanía para que haga su reclamo porque tenemos que revisar qué ocurrió con esta medición del mes de marzo o si fue una medición física o una medición estimada. Por ahora hablamos de descuentos, pero el presidente podría sancionar una ley para que nadie pagara nada de los servicios públicos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí, estamos de acuerdo. Hay una ley que está pendiente de sancionarse y no es para que no pague, es para que lógicamente se suspendan el pago y para que después esos pagos sean prorrateados por un lapso de tres años. ¿Y esa no es una oposición cortoplacista tomando en cuenta, y populista quizá, tomando en cuenta que no se le podría dejar de pagar a las empresas que más generan empleo porque al final no explotaría la cara de eso? Puede ser, sin embargo, nosotros consideramos que el tema está precisamente para ayudar a los más necesitados. Yo creo que nosotros, independientemente de la ley, nosotros ya estábamos trabajando en este aspecto. O sea, todos los aspectos de la ley prácticamente están cubiertos en un acuerdo de solidaridad energética con las compañías. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a usted. Gracias. Gracias.